Esta es la piscina más alta del mundo, y se encuentra en Singapur. La piscina infinita se encuentra ubicada a 150 metros de altura en una de las torres más características de Singapur, el Hotel Marina Bay Sands. Pero no solo su altura la convierte en especial, sino que su maravillosa construcción con bordes invisibles, le da sensación de infinito hacia el cielo. A todo aquel dentro de ella. El Marina Bay Sands tiene una curiosa forma de bote, en la cima de sus tres torres, lo cual destaca la imponente figura que proyecta. Este hotel cuenta con 2.560 habitaciones, y el diseño del edificio estuvo a cargo de Moshe Sabdi, un arquitecto israelí-canadiense que incorporó un río interior para navegar en bote. Un centro de convenciones e incluso un museo en forma de flor de loto. Situada en el piso 57 de la Torre 2 del exclusivo Marina Bay Sands, esta piscina es la más alta del mundo. Pero no solo su altura la convierte en especial, sino que su maravillosa construcción con bordes invisibles, le da sensación de infinito hacia el cielo a quien está dentro de ella. Claro que para ser uno de esos afortunados hay que pagar desde 297 euros la noche, lo que también abre las puertas de las discotecas, los jardines y el observatorio con vista de 360 grados a toda la ciudad. La construcción de este impactante complejo hotelero costó 5.900 millones de dólares, lo que la convierte en la más cara de la historia en su tipo. El Marina Bay Sands cuenta con tres hoteles de 50 plantas de 200 metros de altura que estarán unidas en su parte superior por un jardín panorámico desde el cual se podrá pasear y ver la ciudad y el mar desde otra perspectiva. Una construcción que cambiará completamente la imagen de Singapur y la forma de hacer turismo. Además de las cifras, lo más llamativo de Marina Bay Sands es su innovadora arquitectura, obra del arquitecto Moshe Safdi y la zona que corona las tres torres del hotel. En esta, llamada Sands Sky Park, se encuentra la fantástica piscina a la vertiginosa altura de 250 metros. Gracias por ver el video.